El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. No contiene escenas de sexo o violencia. No contiene escenas de sexo o violencia. Avanzar, salirme de algo que no compartía y era esperar la cosecha de café para tener con que comprar mis cosas. No era displicencia, no era otra cosa diferente a la de superarse, a la de aprender, a la de hacer otra cosa diferente. A creer que el hecho de ser campesina no me iba a mantener todo el tiempo ahí, en las labores campesinas. No, no quería verme así, ¿cierto? Entonces, estoy hablando de hace muchos años, muchos años donde no se tenían las oportunidades que tienen los sardinos hoy en día, y la juventud hoy en día, que tienen su colegio rural, tienen la seccional de la universidad aquí a nivel local. Entonces, tienen como todo ahí juntico, y tienen un teléfono que los conecta con el mundo. Entonces, yo siento que lo tienen todo. En nuestra época, devolviéndonos 35 años atrás, no teníamos esto. La opción era irnos, salir del municipio, salir de la vereda y buscar eso que queríamos hacer. Entonces, ¿qué quería yo? Estudiar. Entonces, decidí un día irme, y me fui a la ciudad de Cali. Viví 21 años en la ciudad de Santiago de Cali. Soy, la mitad de mi corazón es bayuno. Uno le debo mucho al departamento del Valle del Cauca, a la ciudad de Santiago de Cali. Y la otra mitad se la debo mi infancia, mi adolescencia, se la debo a Antioquia, a Andes, a la vereda Piamonte. Me fui, pues, todos esos años y viví muchas cosas bonitas, ¿cierto? Se vive esa complicidad de la ciudad. Se aprenden muchas cosas, se viven muchas cosas, pero siempre con un punto fijo. Y era el de aprender algo diferente. Fui a la universidad, me gradué de ingeniera agrícola, egresaba de la Universidad del Valle, en convenio con la Universidad Nacional de Palmira. Trabajé un tiempo con la Universidad del Valle, en el laboratorio de suelos y aguas, y apoyo en docencia. En algún momento ya me sentí saturada de la ciudad. Me dije, yo ya no quiero más ciudad, yo me voy a devolver. Y me devolví para acá, para el mismo punto de donde salí, para la vereda Piamonte. Y me dije, bueno, con mi profesión, yo creo que si en el predio donde vivo, yo saco mi comida, con que yo resuelva el tema de la alimentación, yo pienso que le meto un gol a la vida, porque ese es un tema muy complejo a nivel de ciudad. Y tratando también de ser consecuente, ¿cierto? O sea, estudio ingeniería agrícola, soy campesina, me vuelvo para el campo, pues hombre, haga lo mínimo y es produzca su alimentación. Entonces llegué muy juiciosa, hice un huerto muy grande, y de allí de verdad que sí. Hice mucho, cultive mucho, de todo. Pero, a ver, con la idea de vender, yo me dije, yo puedo vender estos productos con el tema de que es algo orgánico. Haciéndole el quite también a tanto insumo, agroinsumo, a la contaminación de los cultivos, con tantos insumos que hay que aplicar, porque ya el medio ambiente no nos permite trabajar de otra manera. Pero yo quería trabajar de una manera más limpia. Y lo hice, tuve un huerto y me fui a vender en algún momento mi cebolla, mi cilantro, mis pimentones, mis habichuelas. Pero me dio mucha tristeza, porque a medida que iba llevando mis productos, que yo los cultivaba con tanto amor y con esa dedicación, y que eran de verdad limpios, porque yo no los envenenaba, me sentía muy mal de saber que cada que iba a una tiendita, yo me sentía mendigando. Para que me los compraran, ¿cierto? Entonces, ah, sí, se la compró, esa cebolla la compró a mil pesos. Y yo, pero ¿cómo que a mil pesos? Y bajarla me costó dos mil, traerla hasta el municipio me costó dos mil pesos, y usted me la va a comprar a mil. Entonces, viendo todo ese manejo, yo dije, no, tampoco. Entonces me puse a procesarlos. Entonces hacía encurtidos, hacía mermeladas, hacía todo este proceso de guardar los alimentos, de congelar. Y entonces yo dije, me los como, los regalo a mis amigos con mucho amor, que le dan el valor de que si es algo limpio, y proceso y guardo. Me fui todos esos años y allá, pues, aunque fueron 10 años, los viví cuidando un par de ancianitas. Fue una época muy hermosa, muy bonita. Y los otros 10 años sí fue, sálvese quien pueda. Y me salvé. Cuando regresé, regresé al mismo punto de donde me había ido 20 años atrás. Entonces yo llego y veo todo igualito, igualito. Mi papá con los mismos gestos, mi mamá con los mismos comentarios, todo igualito. Entonces para mí eso fue un choque porque yo dije, ay, yo cambié. Mi estilo de vida cambió, yo soy diferente. O sea, aquí me di cuenta que todo en mí había cambiado. Mi mentalidad, mi físico había cambiado. Y entonces yo dije, Dios mío, Dios mío. Entonces estaba, o me devuelvo, ¿cierto? Me devuelvo para donde yo ya sabía a qué iba y que me había devuelto, porque ya no quería esa locura de ciudad y porque ya sí quería seguir optando por un trabajo en la universidad que era donde estaba haciendo todo a la parte profesional. Si me devolvía a eso y ya sabía qué era lo que me iba a encontrar, o me quedaba aquí y me empezaba a capotear todo lo que me iba a encontrar. Y me enfermé. Me enfermé. Esas emociones, ¿cierto? O sea, ese choque de saber que me había ido buscando algo que me dijera, estamos a otro nivel, estamos mentalmente un poquitico más evolucionados. Pero vuelvo y me encuentro con lo mismo. O sea, entonces yo decía, me voy para una cosa, lo logro, ¿cierto? Que era estudiar, que era otras cosas. Y me devuelvo y me encuentro otra vez con lo mismo. Lo mismo. Entonces eso fue un choque muy grande, fue un choque muy grande que me bajó muchísimo, muchísimo. Entonces tomo la decisión de regresarme nuevamente para Andes, a la vereda Piamonte, al mismo punto donde me había ido 20 años atrás y aquí la vida me pone otra vez. Y muy duro, o sea, ese, ese, eso fue un choque muy grande, un choque emocional, porque fue encontrarme como con el pasado, ¿cierto? Yo me fui buscando un poquito de futuro y me devuelvo al pasado otra vez, porque todo seguía intacto, nada había cambiado. Entonces eso me hizo, ¿qué pasó ahí? Y bueno, empiezo, dije, me quedo aquí o me devuelvo a lo que yo ya sabía que me iba a devolver, pero no me iba a devolver y me quedaba aquí y hágale pues, ¿qué se va a poner a hacer? Empecé pues con mi huerto, cultivé muchísimo, procesé pues muchos alimentos, me llevé esa sorpresa de mendigar como campesinos con nuestros productos, ir a mendigar pues para que no los compren, entonces no, no quería mendigar. Y entonces estaba pues aparte de sentirme tan mal vendiendo los productos y mis amigos allá, los compañeritos, todos muy bien ubicaditos en sus carreras y entonces echándome ese cuento, Dorita, pero cómo se te ocurre, devolvete, mira aquí dejaste aquello, dejaste lo otro, tanto estudio, ingeniera, con una huerta, me puse a hacer la limpieza y reforestación de la quebrada que recorre aquí el predio, entonces con mis botas, vaya recoja basura y vos recogiendo basura, eso me hacía ya eco, ¿cierto? Y yo, sí, pero no, era el ego, era tocándome el ego, el ego, sí, ingeniera y bueno, pero no, la tenía muy clara, yo la tenía muy clara y era esa esencia campesina, sí, de seguir aquí, arraigada, y era mirar las cosas de otra manera, o sea, ellos lo veían, mis compañeros allá lo veían como algo, sí, muy poquito, digámoslo así, ¿cierto? Al campesino, pero no, era mirarlo de otra manera, ¿cierto? Y era de esa forma de proveer alimentos, de hacer lo que a uno le gusta y me dediqué a eso, ¿cierto? Ya cambié como un poquito la visión, la óptica que me querían meter de citadina, de que el campo no. Vea, hay que tener muy claro eso que se quiere, en eso también hay que ser muy claro y uno ser muy sincero con uno, entonces, si estudió la carrera que haya estudiado y la puede ejercer bien, pero si allá en su interior hay algo que le apasiona y que me gusta y que hágalo también, hágalo, lo que pasa es que no es fácil y hay que estar ahí, ahí y todos los días, alimentarlo, 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 pero con esa meta muy fija, de que es lo que hago con gusto, con amor, me satisface, me llena, entonces, es que la tenga muy clara también, ¿cierto? Muy claro. Que es lo que ahorita hablábamos con mis compañeros allá en el Valle del Cauca, ingenieros y con unos cargos muy importantes de unos honorarios muy altos, pero yo le digo a mis amigos, vean, yo no me gano esos 8, 10 millones que usted se está ganando, yo no me los gano, pero la tranquilidad, la paz, el amor, o sea, la calidad de vida que yo me doy aquí no vale ni mil millones de pesos, entonces, es eso, tenerla clara y trabajar por ello, tener claro y ser muy sincero con uno mismo, ¿cierto? Porque si no se es sincero desde adentro, no va a funcionar, no va a funcionar, entonces, es esa sinceridad, esa dedicación, es eso, dedicación y sinceridad con uno mismo para emprender, para hacer, es eso, es difícil, pero sí se puede, yo lo puedo decir, sí se puede, sí se puede, hay que estar ahí, hay que estar ahí, día tras día, hay que estar ahí. Cuando se fue terminando ese contrato, entonces ya una amiga me dice, Dorita, ¿por qué no pones un lugar de estos para que hagas tus masajes en Andes? Y yo sí, eso me quedó pues como sonando. Entonces me fui para Andes y miré el entorno y vi que no, yo dije no, primero los arriendos costosos, es una propuesta nueva que voy a traer al municipio y pues no, no. Y además, esto sería para hacerlo en el campo, que la gente se salga del pueblo, de la ciudad, de lo urbano y llegue al campo y encuentre una alternativa de estas, de masaje. Entonces así fue como se fue sembrando esa semillita y empecé a trabajarle y ese pues fue el cómo, ¿cierto? Y el cuándo hace ya nueve años que estoy con el proyecto Mandragora Spa, desde enero de 2015. Mandragora Spa es un espacio para masaje y relajación. Masaje, son varias cosas que van ligadas, ¿sí? Nada de lo que ofrezco está como en rueditas aparte, no. Todo tiene un engranaje y es el energético, el equilibrio de la energía. Entonces trabajar esa parte energética de equilibrio, de calmar, de sentirnos bien emocionalmente a través del masaje, de la alimentación, de la respiración, ¿cierto? Entonces lo que ahorita hicimos, la respiración consciente, el masaje, trabajar lo que es la parte todo energético, yin y yang, ese movimiento de la energía con mucho énfasis en lo que es la energía original y hereditaria. Toda la técnica y la esencia que manejo aquí con Mandragora Spa es medicina tradicional china. Entonces es eso, buscar el equilibrio, buscar ese equilibrio energético y emocional con las personas que me buscan. Ligado también a la alimentación, un tema también energético, porque la alimentación también la hago, la preparo de una manera que se trabajen las emociones. Un tema que yo le llamo sanar a través de los alimentos o comer salud. Entonces también mostrarle a las personas que a través de los alimentos podemos también manejar las emociones. Cómo cada alimento, lo que ofrezco, cada vegetal, cómo es preparado para nutrir un órgano. Y ese órgano, una emoción. Entonces la alimentación, el masaje, la respiración, es todo eso, buscar un equilibrio. Eso es lo que hacemos en Mandragora Spa. De todas las personas que yo recibo aquí, uno aprende cosas y se da cuenta de las necesidades de las personas. Yo a veces digo que Mandragora se ha convertido en el mejor confesionario de antes. De verdad, escucho unas historias de unas personas que uno no cree. Todas esas historias que escucho, las resumo en esa necesidad que el ser humano tiene de ser escuchado. De ser escuchado y de aprender algo que él solito aprenda a controlar. Y es la respiración. Yo la relación la fui encontrando en este camino que llevo de nueve años. Porque en algún momento, cuando mis compañeros también me decían, pero cómo se te ocurre, ingeniera, y haciendo masajes. Entonces yo también en algún momento me dije, sí, verdad. Pero no. Somos energía. Todo, todo, todo es energía. Todo. Entonces, de mi carrera, de mi profesión, los cursos que aprendí y que me los disfruté a conciencia, fue la parte de suelos y de riegos. Para mí el suelo me llamaba la atención y yo sentía esas ganas de ir a mirar a que estuviéramos ya en el laboratorio, la textura, la porosidad, toda esa parte de terminología, pues, a nivel de suelos. Me llamaba mucho la atención, me la disfruté y he ido comprendiendo cuál era ese gusto mío. O sea, qué era lo que me llevaba, porque era como algo que de mí salía y me llevaba, vaya y mire los suelos y haga todo lo que era en sí el curso de suelos. Y aquí he ido descubriendo que con todas las personas que recibo, buscan también su centro. Entonces, en este espacio que he creado, nuevo en Mandrágora, es diseñado para trabajar respiración consciente y meditación. La respiración consciente, como lo dice pues su palabra, consciente. Hacernos conscientes de algo tan básico, tan simple, tan de nosotros. Eso es único, la respiración. Si nos hacemos conscientes de respirar conscientemente, podemos mejorar nuestra salud mental. Y al mejorar la salud mental, mejoramos nuestra salud física. Entonces, la respiración consciente aplicada aquí en Mandrágora es la respiración abdominal. La respiración que traemos desde que somos bebés, si recordamos los bebés o hemos visto bebés cuando nacen, ellos respiran con la barriguita. La inflan, inflan y desinflan. Eso tiene una razón y es fortalecer los órganos. Los niños, al nacer, tienen que seguir fortaleciendo su corazoncito, el hígado, los riñones, todo. Tienen que seguirlo fortaleciendo. Entonces, esa respiración está fortaleciendo sus órganos a través del diafragma, que es un músculo que tenemos y él hace un masaje. Está fortaleciendo, masajeando cada órgano para que sigan creciendo y se sigan desarrollando como debe ser en los niños. Nosotros vamos creciendo y esto se nos va olvidando. Entonces, ya empezamos a respirar de otra manera. Desde el pecho ya empezamos a respirar con una cantidad de emociones que vamos reuniendo a lo largo de que vamos creciendo de toda nuestra vida. Y se nos olvida que debemos respirar conscientemente, fortaleciendo nuestros órganos. Toda vez que voy a hacer una limpieza energética, a equilibrar chakras, a armonizar, a desbloquear, trabajamos la vibración de cada uno de estos, de cada uno. Ellos tienen una vibración diferente cada uno. El que más vibra, el que tiene una onda más amplia es el del corazón. Que es la conexión entre los chakras primarios y los chakras de mayor vibración. Mi deseo es que el ser humano recupere la empatía y el respeto por el otro. Mi propósito siento que es sanar a través de mis manos. Que crean que todavía hay posibilidades, que no todo está tan perdido porque estamos en unos momentos de un caos, de mucho ruido, de mucho ruido, de mucho ruido, de mucha locura, de mucha tristeza, de mucho dolor. Y es decirles, hay esperanza, hay esperanza. Todavía podemos, es sabernos ubicar. Paremos, respiremos y busquemos. Porque hay que buscar también esa ayuda, ¿cierto? O sea, no dejarme yo solito en volver por el caos, por la situación que en ese momento me tiene así tan desestabilizado. Buscar esas ayudas. Hay alguien que me escucha, hay alguien que me centra, hay alguien que me enseña, hay alguien que busquen, que busquen. Hay una frase oriental muy bonita que dice, nunca acudas si no eres llamado, pero nunca te niegues si eres llamado. Entonces, cuando uno llama, cuando uno busca, habrá alguien que nos escuche, que nos dé ese soplo, que nos dé esas ganas otra vez de, voy a seguir. Sí, por hoy sentí esa cosita y voy a seguir. No todo está perdido, no todo. A pesar de tanto dolor y tanta tristeza que hay, hay esperanzas. El que resuene, si resuenan con este tipo de alternativas de salud, bien llegados. Yo le digo a las personas, no piensen en el dinero. A ver, el dinero es muy importante, muy importante porque estos espacios hay que mantenerlos, porque hay insumos que conseguir. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer sin dinero y el querer ya está diciendo, hay un lugar para hacerlo. Entonces, expresemoslo, ¿cierto? Expresemos también esa necesidad económica. De pronto no me lo permite, pero podemos truequear. Yo hago trueques, ¿cierto? Entonces, si tiene esa necesidad y resuena con estas terapias, búsqueme y negociamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!